Hoy se recuerda en el país el Día Nacional del Trasplante. Las autoridades insisten en concienciar a la gente sobre la importancia de donar órganos. Les contamos algunos testimonios de personas que hoy disfrutan de una vida plena gracias a un trasplante. Tatiana tiene 13 años, tenía solo 6 cuando le realizaron un trasplante de corazón. Hoy tiene una vida normal. Mejoró bastante mi vida. Antes ya no podía hacer ciertas cosas como correr, caminar, bajar, subir escaleras y eso ya no podía. ¿Por qué la gente tiene miedo de ser donante si le puede salvar la vida a otra persona? La gente dice siempre, los niños, todos dicen que quieren ser superhéroes y eso. Bueno, y esa es una forma. Esta familia hoy disfruta de su pequeño Ezequiel. Tiene 7 años y de a poco va recuperándose luego de ser sometido a un trasplante cardíaco. Están agradecidos con la familia que en medio de su dolor decidieron realizar el acto solidario que le permitió a su niño seguir viviendo. Le agradezco mucho y ellos saben que su hijo está acá con nosotros. Esta joven antes solo podía dedicar sus días al hemodiálisis. Luego de su trasplante de riñón, la vida para ella cambió. Están los equipos, están los médicos y muchas veces no hay donante. Sin donante tampoco se puede hacer muchas cosas. Entonces yo le pido a la gente que se haga donante y que no tengan miedo de donar. El primer trasplante cardíaco realizado en el país fue el 9 de julio de 1996. Desde 2008 hasta la fecha se realizaron un total de 678 trasplantes en el país. Con los años y las campañas de concienciación, el número de donantes fue aumentando. Sin embargo, aún la disponibilidad es insuficiente. En cuanto a córneas, hemos hecho un total de 454 trasplantes desde el inicio de nuestra gestión en el 2008. De corazón un total de 13 y de riñón un total de 211. Esto es distribuido en todas las instituciones que se dedican a trasplantes en el país. Hay que renovar permanentemente la información a las personas, mostrar el resultado de lo que se hace, escuchar el testimonio de estas personas que han sido beneficiadas, porque eso es lo más importante que nosotros podemos mostrar. Nuestro trabajo y cómo cambió la vida de una persona un trasplante de órgano. Salud Pública cubre entre un 40 y un 50% del costo de la operación. Se estima que un trasplante cardíaco podría comprometer hasta 400 millones de guaraníes y uno de riñón unos 120 millones. Actualmente, de acuerdo al INAT, 13 pacientes esperan un trasplante de corazón, 87 de riñón y 220 de córneas. El instituto tiene registrados a más de 20.700 donantes voluntarios. Actualmente, de acuerdo al INAT, 13 pacientes esperan un trasplante de órgano y 220 de córneas.